En los comienzos del año se viste la tierra mía con el revole festivo y rostro lleno de alegría con devasión se celebra por allá en Santa María el día de la candelaria para ti las coplas mías Santa, milagrosa y buena de esa región escondía en el oriente del Huarico, parque de su geografía pedacito de mi patria te recuerdo cada día cuando a mi memoria llegan ansias de tus lejanías Reminiscencia de un tiempo cuando la gente creía en esas viejas costumbres que de familia venían algunas de esas personas viven allá todavía y este año he querido verlas cantando mis melodías Con el sonido del arpa penetro en la sacristía y al reverendo madrazo le digo con simpatía Écheme la bendición padre como antes lo hacía para alargar mi saludo a mi amigo el puerto Elías Doña Felipa machado tiempo que no la veía y Ramonita de la Haya otra gran amiga mía Un saludo muy cordial para Alicia de García la noble maestra rubia que mal carácter tenía Oiga Miguelito Rojas compañero en esos días no creo que se te olvidaron esas largas travesías Este pueblo hasta alta mira que buenos bailes ponían yo cantando alegremente tus capachos regentían Con Casimiro Manrique me infectaba en la porfía rumbo hacia Mata y los indios de medianoche pa'l día Entre parranda y licor cantandito amanecía del puente de Santa Inés al paso de Santa Lucía Ánima del Tahuapire creyeron que olvidaría a la vieja Pancha Duarte que junto a Dios es mi guía Yo siempre vivo pendiente de noche igual que de día en decirle una oración y tenerle velas prendías Se nos marchó Ignacio Ramos padre de la madre mía yo sé que mi papá viejo dejó sus gallos de cría Son de buena condición y el domingo será el día de llevar a la gallera su selección escogía Me paré escribiendo estos versos cuando para acá venía pensando por largo rato si a ustedes les gustaría Ahora quisiera pedirle a toda la ciudadanía que defiendan el terruño y con mucha valentía La nueva generación que deje la fantasía que viva en la realidad la pelea no está perdida Defienda nuestro folclor que ustedes son mayoría y si lo dejan morir no se los perdonaría Ahora para despedirme recuerdo por esta vía a través de mi cantar al jefe de la alcaldía Al César lo que es del César el diario a la Catanía al pueblo lo que es del pueblo más y es de Santa María ¡Gracias! ¡Gracias!